Esa reina es la Argentina. Mirta, dijo que usted tiene esta edad, que la vemos que es increíble todo lo que tiene. ¿Qué se debe hacer una persona que está siempre preguntando, leyendo, mirando televisión? ¿Cuál es el secreto, Mirta? Tener ganas, ser gánico. Hay que tener ganas de todo. Mirta, los invitados, porque esperan muchos, dijo que tienen cerca de 45, ¿qué se puede adelantar? Sí, 45. ¿Qué es la reta de Arzuar? Chiquito, ¿qué es la reta de Arzuar? Viene ahora, viene con la novia, con Milagros, viene Jorge, con la mujer, viene mi médico. ¿Patricia Goulden viene? No, Patricia Goulden. ¿Qué pasó con Lilita? ¿Viene? No, Lilita dijo que se iba a punta de lucha. ¿Sí? ¿Juanita? Viene Juanita, está con dificultades para viajar, estaba José Ignacio, así que si consigue pasaje, viene. Viene Carlos Rottenberg, Graciela Borges me dijo que venía, no sé si viene de Mar del Plata, ojalá que sí. Mirta, le queríamos preguntar por la vuelta a la televisión. ¿Tiene ganas en el segundo semestre? ¿Cuándo sería? ¿Cómo sería? ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿El segundo semestre? ¿Ahora en abril? En abril, en abril. ¿En abril? ¿Va a ser dupla con Juana o usted sola? No, 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 sola. ¿Sola, sola? ¿Sola, solo los sábados o sábado y domingo también usted? No, 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 sábado nada más que diría. Mirta, ¿qué ves en la tele ahora? ¿Qué te gusta ver de la televisión? Ah, veo todo, veo todo. Buenos programas malos, hay de todo. Mirá qué lindo lo que te traje, Mirta. Mirá lo que dice. Mirta, ¿qué le parece que lo más visto de la televisión sea Gran Hermano, un reality? Por algo es, mirá, los éxitos no se discuten, no se discuten. Por algo será que es éxito, a la gente le gusta. Uno de los deseos es esta vuelta, porque, digo, a esta altura, después de la pandemia, de todo lo que tocó atravesar, se te ve emocionada, feliz y lo dijiste hoy. Ay, sí, estoy emocionada, feliz, contenta, disfruto de la vida, me cuido mucho y, bueno, y estoy rodeado de mucho amor. Marciela que le regaló. De amor y de cariño, la gente me ha dado hoy muchísimo amor. Chiqui, ¿tenés idea de cuántos ramos de flores te hemos enviado entre todos? No, todavía no los vi, vi algunos, todos no los vi, ahora voy al living y los veo a todos. ¿Cuántos cambian los programas? ¿Cuántos cambian de ruedas van a hacer los programas? Dos, 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 después me pongo. Mirta, no expires tanto el contrato. Pero vos pillara, ¿no? Por el billete, no expires, todo el público te necesita. Ya sé, ya sé, el canal tiene que arreglar, el canal. No es una cuestión económica, es una cuestión de que, obviamente, se tienen que poner las autoridades de Canal 13. ¿Suar hoy va a hablar algo? ¿Le adelantó algo? No, no creo, no. ¿No? ¿Nacho le dijo algo, Mirta, de la vuelta? ¿En qué estudio, además, dónde van a ser los programas? ¿En qué estudio? ¿Dónde van a ser los programas? Me parece que en el Canal 13. Mirta, ¿algún regalo muy especial para hoy? Ah, regalo maravilloso se he tenido, de todo, de todo. Las rosas de Nacho, las rosas blancas. Sí, me imagina, me han regalado colgantes. ¿A quién extrañas? ¿Van a que están contestando? Sí, a mi querida hermana, a mi querida hermana que festejaba siempre con eso. Con Goldie, con Goldie, era Goldie. ¿Va a haber cerveza, Mirta, hoy? ¿Quién le gusta tomar cerveza a usted? No, no, no. Para ustedes va a haber. ¿Cómo se atiende? ¿No se atiende bien? No, como siempre, Mirta. Muy bien, Caterin, Mirta. Me preocupé que yo a usted no se atienda. Siempre, siempre. Sí, siempre. Mirta, ¿algún mensaje para las nuevas generaciones que vemos como Mirta Legrán baja, da una nota, pone un camión de Caterin para la prensa y otros salen corriendo apenas ven una cámara? Y que sean amables con la gente, con los invitados, con los colegas, con los periodistas, que no los subestimen, que sean, ¿sabés qué? Yo creo que nos tenemos que querer todos un poquito más y respetarnos más. Yo los quiero. Nosotros también, te amamos, Mirta. Puede cumple, puesta cumple. Que lo cumpla feliz, que lo cumpla feliz. Mirá, Mirá, si está al lado. Un aplauso para Mirta Legrán. Un aplauso, genial. Te amo, Mirta. Dando clases, dando clases.